...una escuela de la Ciudad de Buenos Aires sin luz desde hace ya varios días. Estamos en vivo en el lugar con Ariel Lima. Buenos días, Ariel. Buen día, Patricia. Roberto Sarmiento al 2800, Escuela Mitre. No sólo la falta de luz está afectando a este establecimiento educativo del barrio porteño de Once, sino que el estado de deterioro de la escuela es notable. Así lo están denunciando padres, miembros de la cooperadora de esta escuela Mitre. María Eugenia, ¿cuál es la situación? Bueno, yo te cuento. El día miércoles al mediodía se corta la luz. Pensamos que era por unas horas. Nos dijeron que sí, que iban a venir, que la iban a arreglar, que bueno, toda una historia, como se hace acá en este país. Y el día jueves no tuvimos luz, el viernes no tuvimos luto, llamando, tenemos número y todo de expediente. Pasó sábado y domingo, nada. Ayer lunes vinieron de Desur, nos abrieron la tapa, que yo les mostraría, donde lo cual el señor nos trató malísimamente mal, bien mal educado. Nos abre a martillazo y un corta fierro. Yo les pregunto que si, junto al papá, que si no tenía una llave, nos contesta que era problema de ellos y que lo dejen trabajar. Nos dice, no se arrimen porque esto tiene peligro. Bueno, se van estos señores, abro la tapa y la tapa sigue en condiciones. Acá hay 350 chicos. A ver si no entendemos. 350 chicos. Esto está descubierto, puede ocurrir una tragedia. Descubierto totalmente. Estuvo la señora directora, habló con la gente. Obviamente nos tomamos el pelo. No es que la gente, los docentes y los directivos de dentro de la escuela se lavan las manos. No tienen nada que ver. Ellos ponen el pecho, ponen, no, pero no se puede hacer nada. No podemos dar clase. Los chicos están con examen, no pueden hacer sus exámenes. ¿Qué va a pasar con la escuela? Es una escuela. ¿Dónde está la educación? Luis es otro de los padres integrantes de la cooperadora. Luis, ¿han tenido alguna respuesta de las autoridades del gobierno porteño? Bueno, ante todo, gracias. No, para nada. Hicimos la consulta del caso y en supervisión respondieron a la señora directora de que sí, está en trámite. Listo, eso fue todo. Pero nunca se personó a nadie del Ministerio de Educación. Y la verdad que los docentes son de 10 en este colegio, la dirección igual. Pero nosotros tenemos, aparte, el alumno solamente acarrea que no haya sistema eléctrico, sino no funciona la bomba de agua. Y adentro es un infierno ingresar por los sedores y con este calor. Y no sé, aparte de eso tenemos que ver que si lo arreglan, necesitamos un par de días para que hagan la limpieza y desinfectación. Porque son una semana prácticamente que el colegio está cerrado. Entonces no podemos arriesgar a los padres, a nuestros hijos, a que alegremente de una orden de arriba y al plumazo digan, bueno, ya tiene la luz y pásenme adentro. Cocina y baños están en un estado deplorable, ¿no? Totalmente deplorable. Es un hedor terrible, terrible. Los vecinos decían que la cuadra está sin luz, toda la cuadra está sin luz. Y ahora los pobres vecinos también y todos los negocios no tienen luz, no tienen energía a raíz de esto. La verdad que no sabemos a quién. El de Sur se lava las manos olímpicamente y no podemos responsabilizar a la dirección o al personal jerárquico porque no tiene nada que ver en el asunto. Bueno, la situación entonces contada por María Eugenia y Luis, dos padres integrantes de la cooperadora de este establecimiento educativo del Barrio de Once. Esperemos que esta situación se pueda solucionar para que los chicos puedan concurrir aquí con todas las garantías y la seguridad que debe brindar un establecimiento educativo de estas características. Ustedes. Ariel Lima, muchas gracias por la información desde el Barrio de Once.